Vecinos de las intersecciones de Mariscal Castilla y Real en el distrito de Chilca están cansados por la indiferencia de las autoridades ante un buzón sin tapa que lleva tres años causando malestar y accidentes de tránsito en el lugar. Tenemos este problema como tres años y ninguna autoridad nos ha hecho caso. Todos nos dicen que le van a dar la solución inmediata, pero hasta ahora, como usted puede ver, el desagüe sigue abierto, las personas se siguen cayendo, los carros se caen y el olor y el agua que emana es nauseabunda y es convivir con eso ya por tres años y no hay ninguna solución por ningún lado, ni la municipalidad ni nadie nos da la solución porque acá los vecinos todos tienen la buena fe de poder apoyar a la municipalidad en tratar de solucionar ese problema. En las temporadas de lluvia, el buzón colapsa ocasionando olores fétidos que se han convertido en un foco infeccioso. Al realizar llamadas a Sedán Huancayo, solo atinan a sacar el agua acumulada con balde sin darle una solución inmediata. Y por otro lado, la municipalidad distrital de Chilca colocó una tapa de buzón que no era del tamaño, no durando ni un solo día, ya que son destrozadas por los vehículos que pasan por el lugar. Hay documentos, lo que el gerente municipal nos dijo, la solución más inmediata es de acá a dos años. O sea, ver el presupuesto, hacer un presupuesto que no está contemplado eso en el presupuesto de este año y esperaba el próximo año. Mientras tanto, se comprometió en apalear el mal olor y todo esto, pero hasta ahora, como se ve, está el abandono. En que empiece a llover va a ser un caos. Y todas las personas que puedan transitar por ahí, más que todo niños, como ven, se van a bañar con agua fétida. Así es, hay un pequeño que se ha caído, hay personas que pasan con la bicicleta. O sea, cuando llueve no se ve el buzón y se caen. O sea, ya hay accidentes que han pasado, pero nadie nos da solución. O sea, están esperando que ocurra un accidente mayor o que alguien muera para que puedan darse cuenta. En otro lugar, el comandante del ejército y vecinos presentaron documentos solicitando que tapen el buzón, pero deben esperar más tiempo, ya que requiere presupuesto que pedirán para el próximo año. Exacto, el comandante del ejército también nos apoya, en el sentido de que para ellos también es un foco infeccioso ya que el cuartel está en la misma esquina. Es un foco infeccioso. Ellos pasan todos los días, algunos de ellos viven a media cuadra de ahí y el olor ya es fétido. Y convivir con eso todos los días es insoportable. Exacto, ponen tapas que no son de la medida. Dura un día o dos días porque, como no es la tapa que le hace al buzón, terminan moliéndolo los carros que pasan y no sirve de nada. Al contrario, se llena más de desperdicios ese buzón y se atora totalmente. Gracias. Gracias.